En este momento vamos a detener un poquito este programa que se llama Cita con el Más Allá porque arranquense muchachos, es el cumpleaños de mi socia y esta sorpresa ya la tenemos de dos ¡Adiós! Cita está la mañana, el que vengas a andarte Venimos todos con vos y paseas para visitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los mis señores Y en la pila del bautismo cantaron los mis señores Ya a mí ya despiertan la luz del día anuncio No es la noche de mañana, mira que me amaneció No es la noche de mañana, no es la noche de mañana No es la noche de mañana, no es la noche de mañana No es la noche de mañana, no es la noche de mañana Este día voy a lograr Hoy por ser diámetro tanto Se venimos a cantar Muchas gracias Se vale llorar, se vale llorar mi socia De parte, a ver, acá el grupo Preséntese para acá, para el público de La Caliente Véngase para acá, preséntese todo Muchas gracias No hombre mi socia, ¿cuántos andas cumpliendo? 23 años antes A ver, presentanse a todos Muy buenas noches Nosotros somos inesperados de Sinaloa Acá dándole vuelta un ratito Para Chihuahua Empezando, comenzando Echándole macizo Un ratito, un ratito A ver cómo nos va para este lado Inesperados de onda menos En Sinaloa Inesperados de Sinaloa, porque vean cómo Resume y suena el abandono aquí en La Caliente Y cómo no, echando la casa por la ventana Feliz cumpleaños mi socia, ¿qué número de cumpleaños es? 23 Y ahí para que vean los inesperados de Sinaloa Con acordeonista y bajo sexto de Chihuahua Oiga, que me les digo una cosa ¿Ustedes traen un concepto acá medio norteño banda? Somos 100% norteño banda Este, pues ahí Igualando, igualando el estilo de Chihuahua A ver, ojalá y les guste Metiéndole un poquito, un poquito de estilo allá Sinaloa Que se arranquen con otra A ver, ¿cuál? 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 Una que traigan acá bien macizo para que resumen y suene Es el cumpleaños de mi socia Muchas gracias, Anita Anita, por acá le trajo una lona para mi socia Muchas gracias Por acá ¡Qué bonita foto! Hasta una de flores y todo, mi socia Ahora sí Los inesperados, ¿de dónde? De Sinaloa Eso es que le quede claro Y no más Porque aquí en la caliente Y en el cumpleaños de mi socia ¡Resumba y suena la bandona! ¡No! Si tú no estás Y sin señalar, no sé qué hacer, no voy a olvidar, no hay nada que hacer, si tú no estás. Música 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 Aush, pues le hace mucho aire por ahí, muchas gracias por las llamadas y todas las felicitaciones que están llegando, recuerda el festejo pues comienza desde ahorita mi socia. Música 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 A ver, bueno, bueno, échale, qué onda mi Robert, voy a felicitar a mi socia, mándele beso tronado pues, mándele a mi socia. Música 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 entre dos ya lo dijo entre dos y más uno por cinco por cuarenta y tres oiga mi socia pues que creen que dijo su edad verdad ya dijo cuánto ya todo mundo la sabe mi socia tenemos ahí la última llamadita de esta noche porque vamos a despedir con los inesperados de sinaloa ver bueno muchas gracias bato quién habla muchas gracias por tu felicitación mi miguelito como la vez con la fiestona y acala la tremendísima serenata vea que sí oiga no pues muchas gracias de bato y cuando quiera por acá lo espero con el pastel es lo que le digo miguelito gracias por tu felicitación hombre dios está llena de bendiciones a ti también gracias a mí es que nos alegran tanto el día de la noche y hasta la tarde gracias mi compa chile macizo bonita noche y muchísimas gracias por sus felicitaciones se arrancan con otra pues ya digo la del cumpleaños mi socia pues pida de su cumpleaños mi socia la del estriba o qué cerce que salga de inesperados de sinaloa aquí festejando el cumpleaños de la socia número 23 arranquense que salga de inesperados de la socia en cablico de la socia y que salga de inesperados de la socia definitivamente me skeptical acabo de ir Ahh por nada me parece por estar y por estar en su cumpleaños claro ¡Gracias! 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 Muchas gracias Inesperados de Sinaloa Aquí festejando el cumpleaños de las socias Nosotros nos seguimos reventando Porque es el cumpleaños número 23 Muchas gracias Inesperados de Sinaloa Un aplauso, que éxito De Sinaloa Oiga, eso que todavía no empezamos Mi socia Éramos bajo sexto, tubo, acordeón, primera voz, tarola Nombre, ahí de todo aquí Seguimos con la fiesta Gracias a toda la gente Que nos dio este espacio Le robamos como 20 minutos a cita con el más allá Pero la más acá de mi socia Para tener una cita con la más acá de las socias Oiga, no, muchísimas gracias La verdad, eh Y quiero agradecer a toda la persona Ah, qué caray Bueno Oiga, ahora sí, échale No, no, en verdad, muchas gracias Mi socia, la aprecio mucho Mañana la cambio Es lo que pedí, regalo No, no es cierto, hermosa Le quiero mucho mi socia Anita Muchas gracias El Chaca y amistades Para acá Armando Valenzuela Y los tremendísimos inesperados de Sinaloa El cuñado, Coco, cómo no También de usted me acuerdo, mendigo Aunque me la raye muy seguida No se crea A ver, bueno Sí, quiero darles una felicitación a las socias Gracias, gracias ¿De parte de quién? De aquí, la señora Robles de Santa Rosa Ok, muy bien Señora Robles de Santa Rosa Le mandamos un besote Y gracias por estar en sintonía Gracias Y es muy bonito Que estés celebrando Un puñeño De las socias ¡Seguro que sí! Sí, porque es como una hija para ti ¡Ay, qué bonita! Muchas gracias, preciosa Y gracias por escucharnos siempre Que Diosito me la bendiga, chula ¡Gracias! Ahora sí vamos a despedir a mi socia Gracias a toda la gente que sigue aquí con nosotros A ver, chicos, inesperados de Sinaloa Un mensaje para acá Para todo el público en La Caliente Ahorita que están en sintonía Vale, pues, nomás Recordarles que nos busquen ahí en Facebook Que es inesperados de Sinaloa Seguro que sí Y ahí tienen que... ¿Dónde los encuentra uno? Los inesperados de Sinaloa en Facebook En Facebook, sí Ok, ya está Bueno, pues, muchas gracias a todos Que pasen una muy buena noche Nosotros seguimos festejando Tirando a la casa Porque están los cinco días de mi socia El festejo el día de mañana Así que, ¿sabes dónde es? Todo el mundo está invitado Búscalos en redes sociales Ahí viene croquis Viene mapa Viene dirección Y viene no cover Así que, ya sabes Búscalos en Facebook A ver dónde es la fiestona, pariente Seguro que sí Vámonos arrancando Muchísimas gracias Y apenas empieza la noche Arranca, pero las patas de gallo, viejita Vámonos Y así te me la cuya Muchos años más De todo corazón Muchísimas gracias Gente fina y presente, ¿verdad? Vamos a pasar a retirarnos Pero las patas de gallo Para que no se me marque ya las edades Mi socia Vámonos, ¿fierro o qué? ¡Fierro! ¡Nunca! ¡Fierro! ¡Sí! ¡Fierro!